La va a buscar el Piqui Martínez, se cae y se levanta, y juega en aquel sector y huracanes más, tic-tac, Toranzo, tic-tac, huracán tiene el primero, Toranzo que la lleva, Toranzo que la muestra, Toranzo que hace un rulo, Toranzo que la se divierte, Toranzo que deja uno, vuelve a dejar, toca hacia adentro para Ávila, Ávila juega para el pibito, me paro, no grito, gol, gol, gol. Y la pongo, la pongo, la pongo, me paro, me paro, me paro, y los gritos, los gritos, los gritos, los gritos, son en medio de la placer, aquí hay que ser guapo, no son guapos aquellos, que escudándose con sobrenombre se va a comer un feo, esos son guapos de pacotilla, ser guapo acá, ante cinco o seis mil plateístas, gritan el gol y le caen solo, solito y solo, dale globo, que juegues solo, eh, solo tenía que demostrarlo, era mucho más que crucero de estos primeros 45. Perfecta jugada del equipo de Parque de los Patricios, el toqueteo fuera del área, la pelota bien manejada por Toranzo, se triangula, se busca que se produzca el claro en la defensa del equipo de Misiones, una jugada de Ávila, que se lleva arrastrando las marcas, el pelotazo cruzado hacia el sector derecho, donde entra perfectamente habilitado Espinosa, ya que del otro sector habilitaba el número 4 Pérez, gol de Huracán, a los 41, llegó el cuchillo. Y vos lo dijiste, Pipo, eh, gran jugada del conjunto, un gran canto, toqueteo, no a las apuradas, tranquilo manejando la pelota y llega el gol, no llegamos a ver quién es el jugador que está fuera del campo de juego. Toranzo. Gracias.